Música Estamos con los referees de la Unión de Ráqueos de Saltas Arranca el año, capacitación, como viene este 2020 Y bueno, con mucha energía, con muchas ganas Y empezando justamente a capacitar los árbitros Y tratando de mejorar el referato y el juego de salta ¿Qué se va a hacer hoy? Hoy es una capacitación donde arrancamos con un partido Entre una M16 de gimnasia y Tigres Donde van a dirigir 10 minutos cada árbitro Que vamos a ir rotándolos para que se empiecen a mover Y después vamos a ver la fortaleza y debilidad de cada uno de los chicos que van a arbitrar Que sea planificado para esta temporada Sabiendo por ahí la necesidad de contar cada vez con más hombres que sean parte del referato Y empezar a darle más rodaje justamente a los chicos más nuevos Empezar a trabajar en ello y tratar de los clubes solicitarles que nos manden más gente que quiera ser árbitro ¿Es difícil eso? ¿Es difícil convocar a personas que se sumen a esto? Que es parte del juego también, ¿no? El ser referee Sí, la verdad es que ser referee no es fácil Es difícil ya entrar a una cancha y saber que tenés que dirigir chicos o gente Que es 15 contra 15 y es complicado Más aún cuando tenés que los clubes no están mandando los aspirantes correspondientes Para que hagan los cursos y tenés que salir a buscarlos para completar un cupo Entonces el desempeño del árbitro siempre viene atado a las capacitaciones Y a la conciencia que tenga él del lugar que ocupa dentro del rugby Es el único deporte que no se puede jugar sin un árbitro Ni a la tocota podemos jugar sin un árbitro alguna vez Bueno, ¿cómo se trabaja para la captación? ¿Cómo se desarrolla un árbitro de rugby? El árbitro empieza con un curso de capacitación, un curso de aspirante Generalmente en marzo comienza Y ya empezamos nosotros a trabajar desde el momento en el que empieza el primer día del cursado Generalmente son tres meses y después se lo va trabajando con las inferiores Y con el apoyo de los demás árbitros, ¿no? Generalmente pasa eso Y siempre, siempre nos ha tocado De que la capacitación tiene que ser constante y permanente O sea, no es tan solo hacer el curso, sino después, bueno Llegan las capacitaciones como la de hoy día Para mantener, refrescar reglamentos, refrescar criterios Y sobre todo ahora, que estamos arrancando el año Bueno, Rubén, sos por ahí el hombre con más experiencia Dentro de lo que son los referis salteños ¿Qué nivel tiene hoy por hoy el arbitraje local? Bueno, Josema, ¿cómo estás? Buen día Antes que nada Bueno, yo siempre soy crítico del estado en que tenemos nosotros técnica y físicamente Yo creo que hoy podría decirte que estamos en un nivel regular Tenemos una brecha generacional bastante amplia entre los más grandes y los chicos nuevos Entonces, bueno, como decía Maxi, el proyecto es trabajar con los más jóvenes Esto es un proyecto a largo plazo Por eso queremos potenciarlo a los más chicos Darles horas de rodaje, darle horas de trabajo Así que, bueno, es tratar de cerrar esa brecha que hay en la edad de los chicos más grandes con los más nuevos Y, bueno, ahí la responsabilidad es nuestra para trabajar y desarrollar lo mejor posible Bueno, trabajo en conjunto entre ustedes y la unión de Rackley para que esto salga adelante Sí, la verdad que tengo que decirlo públicamente Tenemos el apoyo total de la unión Como pocas veces se ha visto En los años que llevo el referato No quiero que se interprete que los otros consejos directivos, los anteriores a este, no teníamos apoyo Pero el apoyo que nos están dando actualmente desde el consejo directivo de la unión Es, creo que primera vez en lo que yo llevo en este tiempo Así que realmente agradecerle a los hombres del rugby que nos están apoyando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!